Comenzamos a vivir la emoción del fútbol. Agua, cuidado que puede llegar el primer gol. Alerta el portero. Se marca la posición adelantada. Celio Báez. Ha sido Jairo Roches. Atención, posición adelantada. Una nueva posición adelantada que se marca. ¿Quién es? Es el que iba tocando la pelota. Y viene para la capital. Atención con este balonazo. Aquí va atacando Ted Boden. Va a venir al centro. Se pierde la pelota. Ahora saque de puerta. Tendrá el balón Jonathan Ruhm. En el fondo muy atento. Peligroso Mostau en esos casos. Santos, el centro. Celio. Se le pasó la pelota a Eddie Hernández. Va a buscar el acompañamiento. La pelota que llega para Urmeneta. El pase. Y el juvenil Giovanni Huesi. Medina. En aquel sector aparecía Urmeneta peleando, cuerpeando por la pelota. Hay falta. Y a mí me gustó bastante su juego con Maratón. De ahí suya. Lleva la pelota. Carlos Mejía. El balón para el chino. Lo ha ganado adelantado. Y me deja Milen. Falta sobre la espalda. No, dice el árbitro. Ah, le dio un manotazo. Debe haber amonestación. Me parece que debe haber. El rechazo. Ese cabezazo contra remate de Ted Boden. ¡Celos Santos! El chino. Le queda Zapatilla. El disparo. Arriba el balón. El chino. El Zapatilla. Mejía. Se le fue la pelota. Carlos el Zapatilla. Mejía. Manda el centro. Johnny Leverón llega para mandar la pelota al saque de banda. Don Goden. Nuevamente. Aquí vemos a Axel. Axel busca el centro. El balón. Pero esto. El centro del área. Puede ser para Lobo. Gol. 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 Golazo. De los Lobos de la UPN. La manera como llega de cabeza Ted Boden. Le cambia el rumbo del balón. Encuentra mal ubicado a Ruger. Señoras y señores. Los Lobos. Sí. Están ganando. Uno por cero. Y se pone de pie la afición en el estadio. Marca. Vemos a Batiz. Axel Gómez. Centro. Quiso sorprender en el primer poste la reacción de Ruger. Felina. Hacer tiro a esquina. El mejor momento del partido de la UPN. Quiso rebotar el balón mal donado. El balón sigue en juego. Centro del área. Batiz. Airo Roche no pudo enganchar. No pudo. No me gustaría especularlo. Tengo alguna información pero no me gustaría. Carlos Mejía. Bien. Una finta. Dos fintas. Sigue Carlos Mejía. El disparo. A la posición de Celio Valladares que manda al córner. Excelente acción de Carlos Mejía. Sí. Vamos a ver este Samuel Elviri y el equipo de la UPN. Reyes. Pedro Reyes. Reyes en la salida. Así que hay goles. Entró el al chino. No hay falta pero la acción al borde del área. Falta. Al borde del área. Casi penal contra Walter Martínez. Yo tengo... Pasó. Sí que pasara nada pero recupera la pelota. López. Centro. Tenemos que ver el VAR. Un abrazo a todos que están viendo este partido. Mejía. Malón en el área. ¿Qué está haciendo Marcelo Santos? ¿Qué está haciendo Marcelo Santos en esa zona? Saca el disparo desviado en esta posibilidad de Motagua. Carlos Mejía. Cuidado con su velocidad. Va Mejía. Va Mejía. Va al centro. Celio Valladares. Yo no sé cómo salvó la jugada. Taconazo Edi Hernández. Disparo. Gol. 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 De Motagua. Castellanos. En una acción increíble. Donde Celio Valladares. Muy confiado. O no supo cómo reaccionar. El que llega por la pelota. Va tocando para Carlos Mejía. Viene el centro. La pelota que baña a todos. Y se va a perder. La pelota que baña a todos. La pelota que la va alcanzando. Urmeneta. Daniel Malonado que se enoja. Uh. Listo para pegarle pelota al área. El cabezazo. Es defensivo. El balón que se va al tiro de esquina. Sí. La tuvo Motagua que aquí va buscando. Atención. Atención. Gol. 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 Del Motagua. Las Águilas. Y cuidado. Que Motagua quiere el tercero. La tiene Zapatía. Llega solo. Está. 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 La perdió. Se la perdió. Carlos. El Zapatía. Mejía. Para Denil Maldonado. Sigue con el balón. Denil. Ocho. Tiene imán con la pelota. La toca para la perrita. Al centro. Se va arriba esa pelota. Se marca. Libre que se va a cobrar. El colocho. La regaló. Los cuatro que se marcaron en Ceiba son 15. Y los tres goles que van marcándose hoy son 18 goles. Ahí está. Sí. El domingo. En el Francisco Martínez en Tocuá. Real Sociedad Victoria. ¿A qué hora? A las seis de la tarde. Seis de la tarde. Dani Leberón fue figura con el partido contra el Victoria. Luego terminamos a dos. Marcó dos goles. Aquí ataca Motagua que recupera el balón con Fabricio. Revanta la mirada Ángel. Está en el área. ¿Ucra el remate? Sí. Disparo. Al segundo poste desviado. Y de disculpas no buscó a ningún compañero en esta acción Ángel Tejeda. Se tuvo el canal Olimpia. Golea Real Sociedad. Balón en el área. El centro. Renner en el centro. Cabezazo de Tejeda. En el poste. En el contrarremate. Salva el portero. En el remate de Marcelo Pereira en la línea. Salvó a Valladares. Y el contrarremate se va por encima. Poste. Valladares. Elvira hacia atrás. Batis. Pala UPN. Una pared. Bien Leberón. Torres en el balón. En el área. Salva a Ruyer. Monumental. Jonathan Ruyer en primera instancia. Y el remate que sale desviado. Va a ser saque. Simplemente me parece que no he encontrado la manera de volver a la fluidez. En el área. Toca hacia atrás. Disparo. Yo había gritado el gol. Yo había gritado el gol por parte de Juan Ángel Delgado. El balón pegó en el poste. Moreira en el contrarremate. Agua la anterior. Y ahora. Autoriza el árbitro. Torres. El centro. Gol. 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 ¡Gol de la...